El amor no espera nada, el amor da, o sea, si yo te amo a ti, de hecho tú no tienes que participar, yo te puedo amar, aunque yo no te ame, aunque tú no me ames, tú no tienes que participar, eso, lo otro es bonito, pero no es amor, o sea, esperar que... Lo otro es, es como, yo lo que quiero es que me ames y yo te amo, eso es egoísmo, eso no es amor. Una posesión, que en las telenovelas, o en Netflix, o en el cine, le dicen amor, o en las canciones, le dicen amor, eso no es amor, amor es la esencia de Dios, y es el dar, y yo no necesito que alguien más participe, yo te puedo amar y dejar en libertad, y si eres feliz con alguien más, pues el que tiene que trabajar con su ego y con sus inseguridades soy yo, no se siente bonito, pero el verdadero amor es dejar en libertad. Es darte, es darte y dejarte ser. Amigos, vamos a dar amor, que nos cuesta dar un poquito de más amor a tu hijo, a tu pareja, a la suegra esa que no soportas también, y lo que no nos damos cuenta es que cuando tú das un poquito de más amor, la dinámica cambia, estamos esperando a que otro cambie, y entonces yo le doy un poquito más, no señor. Lo que estás diciendo es muy profundo y muy hermoso, y cuando presentas a la suegra es un gran ejemplo para algo. Hay una confusión muy grande, creemos que el amor tiene condiciones, y creemos, nos han enseñado, que, eso es falso, que gustarme o estar de acuerdo es un requisito para amar. Confundimos gustarme o estar de acuerdo con amar, y no es un requisito, amar no tiene requisitos, yo te puedo amar aunque esté en completo y absoluto desacuerdo contigo, y aunque no me gustes. Y aunque esté enojada contigo. Y aunque esté enojado, o esté enojado y amarte, puedo estar en desacuerdo y amarte, me puede irritar tu personalidad y amarte. Puedes no ver bien y amarte. Gracias. Gracias.